Esto no es más que otra ecuación donde voy a tener que sacar la raíz octava de un complejo que tengo que ver cuál es. Voy a tener que resolver esto. O sea que yo esta ecuación la voy a plantear así. Z a la octava es Z1 sobre Z2 al cubo. Voy a resolver esto ahí con paciencia y con cuidado. Z1 es menos 1 más i. Voy a buscar su forma exponencial. Lo represento menos 1, 1. Esto es Z1. Quiere decir que el módulo de Z1 es raíz de 1 al cuadrado más 1 al cuadrado. Bueno, raíz de 2 y el argumento de Z1 es este ángulo. Bueno, justo esto son 45 grados, así que tengo 45 es pi sobre 4, pi sobre 4 y pi sobre 4. 3 cuartos de pi. ¿Sí? Ahora hago lo mismo con Z2. Z2 es raíz de 3 más i. ¿Sí? Lo represento y tengo raíz de 3 acá, 1 acá. Bueno, el módulo de Z2 es al cuadrado, se va más 1 al cuadrado, esto es raíz de 4, 2. Y el argumento de Z2 es el ángulo, es el arco coseno, tal que la parte real de Z, raíz de 3, dividido el módulo, que es 2, es el arco coseno de este valor. El ángulo cuyo coseno vale esto, que corresponde a 30 grados. Este es un ángulo de 30 grados, pero yo lo voy a poner como pi sobre 6. ¿Sí? O sea que ya tengo cómo expresar estos dos en forma exponencial. O sea que Z1 sobre Z2 me va a quedar. Z1 es raíz de 2 por e a la i, 3 cuartos de pi. Y el otro es 2, su módulo, por e a la i, pi sobre 6. Divido los módulos, raíz de 2 sobre 2, por e a la i, 3 cuartos de pi, menos pi sobre 6. Hago la cuenta, 3 cuartos menos 1 sexto, 9 menos 2, son 7 doceavos. ¿Sí? O sea que Z1 sobre Z2, esto lo pongo acá. Ah, bueno, lo voy a hacer acá. Z al cubo es raíz de 2 sobre 2 por e, 7 sobre 12 de pi, todo elevado al cubo. O sea, perdón, Z al octavo. Z al octavo es igual a raíz de 2 al cubo sobre 2 al cubo, e a la i, multiplico estos dos, así que el 3 con el 2 se me queda simplificado, 7 cuartos de pi. Esto es 2 raíz de 3, se me va con un 2, me queda Z a la 8, igual a raíz de 2 sobre 4, por e, a la i, 7 cuartos de pi. Esa es la ecuación que voy a tener que resolver. Bueno, esto es mi W. Z va a ser la raíz octava de ese W. Usaré las fórmulas de De Moab. Muy bien, si esto es W, el módulo de W es raíz de 2 sobre 4 y el argumento de W, 7 cuartos de pi. Con esto planteo la fórmula de Moab. Z sub K, que sería la raíz octava, es la raíz octava del módulo de W, coseno de. El argumento de W lo voy a poner completo, argumento de W, más 2K por pi, sobre el índice de la raíz, que es 8, más i, por el seno del mismo ángulo. O sea que voy a poner ZK igual. Ahora, acá es raíz octava de raíz cuadrada de 2 sobre 4, ¿sí? El módulo. Coseno de 7 cuartos de pi, más 2K por pi, todo dividido 8, más i por el seno de ese ángulo. Si hago la, bueno, lo que sea. Ahora vamos a la cuenta. Empiezo. K vale 0, 1, 2, 3, así hasta 7. Z sub 0, cuando esto es 0, me queda. O sea, raíz octava de raíz de 2 y raíz de 16 de 2 sobre raíz octava de 4. La cuenta esa la hacen ustedes. Coseno de. 7 cuartos de pi dividido 8 es 7 sobre 32, más i seno de 7 sobre 32. Muy bien. Z1, ¿qué va a ser? En el mismo módulo, raíz de 16 de 2 sobre raíz octava de 4, por coseno de, ahora acá vale 1, 2 pi más esto, me queda. 7 cuartos más 2 pi son 8 cuartos, 7 más 8, 15 cuartos de pi, más i seno de 15 cuartos de pi. Ahí tengo la primera raíz, la segunda raíz, y sigo reemplazando K ahora por 2, Z2, etc. Yo tengo acá hecho, no sé si vale la pena hacer todos, yo tengo hasta Z2, que me da. Z2 igual a. Yo hice acá una operación entre ellos, puse 4,2 al cuadrado, hice las cuentas, y me quedo 1 sobre la raíz 16 de 2 al cubo, por el coseno de, para Z2 es 23 sobre 32 pi, más i por el seno de 23 sobre 32 pi. y Z3 es lo mismo, 1 sobre la raíz 16 de 2 al cubo, por el coseno de, 31 sobre 32 pi, más i seno de 31 sobre 32 pi. Si esto lo paso a forma binómica, si yo agarro la calculadora y hago toda esta cuenta, me queda este complejo. Ahora van a ver para qué lo puse acá. 0,8732, 3,8, perdón, 9,766, 3 más i por, 6,0, 6,0, 6,0. Bueno, ustedes deberían seguir buscando las otras, pero yo quiero verificar ahora, si esa solución, yo quiero verificar si esta, es solución de la ecuación. Entonces, lo que voy a hacer es calcular, por un lado, este término, ¿sí? Eso me va a dar, lo voy a hacer, lo voy a hacer en este sitio, ¿sí? Voy a poner simplemente que, calcule esto, paréntesis, menos 1 más i, ese es el complejo, dividido, SQRT de 3, más i, todo elevado, al cubo, y esto da 0,25, ¿sí? Menos 0,25 de, perdón, este elevado al cubo, lo se pone así, elevado al cubo, ¿sí? Muy bien, y me falta un paréntesis acá, porque esto es un complejo, ahí está, ¿ven? Si hacen eso, les va a dar esta parte de la ecuación, y ahora lo que tengo que hacer, es elevar todo aquel, complejo a la octava potencia, y me tiene que dar lo mismo, o sea, pongo paréntesis, menos 0,8738, y todos los decimales, cuanto más, mejor, para quedarnos tranquilos, 0,08607, elevado al cubo, y esto da exactamente lo mismo, 0,25, menos 0,25, es igual, esa sería una forma, de verificarlo, usando este sitio, así ya me quedo tranquilo, si quiero, puedo llegar a hacerlo, con la forma exponencial, ¿si? del complejo, muy bien, hasta la próxima, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!